Otra vez vine a matar a los empiñotos, dicen que no devalde los otorondisontos, cuando yo saco y apunto, no devalde los otorondisontos. Soy Pablo Copal, el patrón del mar, cazando el trago, tu mujer me la robe a noche por los tragos, no devalde los otorondisontos. Hablan de lealtad y lo saben, y ellos son los primeros que se dirán. Ando con una fiesta, con un pinetrenta, que cuando ve lío se pone contenta. Yo vine a matar, yo vine a matar, yo vine a matar, yo vine a matar, yo vine a matar. Sentido, otra vez vine a matar.